ahora vamos a pasar a la parte de unir datos entonces a ver esto de acá esto cambiamos esto por esto y se cambió en vez de tener esto en las filas tenemos ahora esto en las filas si ven cambiamos esto así se llamaba la columna donde teníamos los colores o sea antes de la última el último comando lo que teníamos era bar medida y value entonces acá arriba lo que hicimos fue que la medida la pasamos a columnas mientras que acá abajo el bar el bar fue que lo pasamos a columna eso es lo que hicimos básicamente ¿está claro? ya bien nosotros podemos unir datos podemos aumentar filas podemos aumentar columnas vamos a aprender también a hacer merge o join entonces para esta parte vamos a crear unos data frames nuevos también solamente para fines didácticos vamos a crear un data frame que tiene si ven la columna nombre que está en orden alfabético Ana, Berni, Carlos, Daniel, Erika la columna edad 2019, 2019, 2018 y la columna ciudad que va a ser un factor guayaquil, quito, cuenca guayaquil, cuenca ok o sea el data frame que hemos creado es este de aquí estamos y esto lo guardamos en el data frame 1 ¿si? ok vamos a crear otro data frame este de aquí va a tener el nombre Fulton Yilta en ciudad vamos a tener Machala o Guayaquil como factor y una nueva columna o la columna edad que va a tener 21 y 18 ok entonces aquí está el data frame creado además otro data frame que tiene simplemente estado civil el S para feliz o sea soltero D para medio feliz porque está divorciado pero sin plata soltero casado pobre y divorciado ok y bien entonces vamos a aprender a unir datos muchas veces tenemos más de un set de datos correcto y tenemos que unirlos lo primero que vamos a aprender es a unir filas unir filas se realiza con el comando bin row entonces por ejemplo voy a poner voy a mostrar aquí el de data frame 1 y el data frame y el data frame 2 y lo que voy a hacer es un bin row del data frame 1 con el data frame 2 ok que pasaría si tuviera una columna adicional le pone n a ahí vamos a ver el siguiente si le pone estamos fíjense que vamos a unir este data frame con este data frame bin row detecta si ven que el orden es distinto si acá tengo el nombre de la ciudad acá tengo el nombre de la ciudad que da bin row detecta eso si y lo 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 agrega en orden ok por el nombre del campo por el nombre del campo si si el nombre del campo es incante ahí no si ahí no ya ahora acá abajo les dice unos mensajes de de warning verdad que era lo que les decía ayer que es lo de los factores los factores suelen dar problemas si es que tengo dos o seis de datos con factores factores distintos si entonces en este caso bin rows detecta eso ya que es lo que detecta detecta como yo cre cre creamos como nosotros creamos ciudad como factor y aquí teníamos Guayaquil Quito y Cuenca él internamente creó factor solamente con esos tres niveles mientras acá tenemos como factor Machal y Guayaquil o sea tenemos dos niveles nada más entonces si ven acá tengo tres niveles acá tengo dos niveles y el único nivel que se repite es Guayaquil si entonces él detecta ese problema y les dice factores los niveles de los factores no eran iguales así que yo te lo voy a tratar todo como carácter estamos si se lo transforma en carácter y ahí lo lo agrega si eso hace bin rows el otro las otras formas de unir datos en R el R base por ejemplo suele suele dar error o a veces no les da error y lo une y lo une mal estamos bin rows es de parte del T-diverso ok que pasa si yo quiero filas que no 12 dedos que no tienen las mismas columnas si entonces él directamente llena con NA todo lo que no 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 es ok estamos vamos bien yo puedo también añadir colu ah ya puedo añadir una columna que me diga de que serie de datos estoy tomando la data si es decir fíjense que tengo nombre edad y ciudad si que estoy diciendo aquí créame una columna llamada id si ven que es esta de acá y ese id se va a llenar va a poner 1 para las filas que corresponden al data frame 1 y va a poner 2 para las filas que corresponden al data frame 2 estamos si entonces si hacemos eso entonces si ven pone 1 para las data frame 1 y 2 para las data frame 2 ok bien y eso cuando puede ser útil puede ser útil cuando yo estoy uniendo mucho sec de datos quiero saber de donde saque esa observación o de donde viene de que archivo saque de esa fila por ejemplo ya ahora si yo quisiera que no me ponga 1 2 etc yo podría nombrar la lista si podría nombrar la lista o sea o sea aquí en vez de poner list acá en vez de poner list de f1 y de f2 le voy a poner list un nombre igual a df1 y otro nombre igual a df2 el nombre puede ser cualquier cosa puede ser el archivo del área comercial y el archivo del área de marketing por ejemplo ya ¿cuántas df2 tiene a la vez? este hasta que de la máquina básicamente si ¿se pasa solo dos nombres y te pasa el nombre al tercero? ¿no lo le ponen ahí? no pues es que él está él coge aquí los aquí estás pasando los dos que quieres pasar no le puedes pasar tres y no poner el nombre al tercero entonces si ven le dije que quiero que la columna se llama df origen y todo lo que es df1 se llama comercial se llama com y aquí está si ven todo lo del df2 se va a llamar mkt estamos ¿está claro? ¿sí? ok si ven aquí yo estoy uniendo tres tres data frames df1 df2 y df3 ok bien también puedo unir se puede unir columnas ¿correcto? entonces vamos a unir las columnas del data frame 1 con el data frame 3 ok y ahí estamos ¿sí ven? el data frame 1 tiene nombre edad ciudad nombre edad ciudad y el data frame 3 tiene estado civil y pone estado civil ¿ok? ¿sí? ahora esto de aquí si ustedes unen columnas como tal significa que ustedes saben que esta S es de Ana ¿verdad? esta D es de Bernie esta S es de Carlos esta C es de Daniel y esta D es de Eric si en algún momento dado se reordenó la data es decir que ya el orden entre los dos seis de datos no es el mismo ustedes unen columnas y dañaron el análisis ¿sí? entonces esto de aquí hay que hacerlo con mucho cuidado ¿ok? bien igual si lo puede hacer no es tan recomendable porque hay que hacerlo como les digo con mucho cuidado ¿ya? eh si bien eh si bien este en R-bin él llenaba con NA ¿sí? en 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 no es así si él requiere que que los datos eh que los datos tengan la misma la misma la misma la misma la misma el mismo largo ¿ya? o sea eh DF1 y DF2 ¿se acuerdan? DF1 tenía cinco cinco observaciones y DF2 tiene solamente dos observaciones entonces entonces quiere unir un data frame de cinco filas con un data frame de dos filas entonces cuando quieren hacer eso con bin call si le da error ¿si bien? el argumento 2 debería ser del length 5 del largo 5 o sea si tengo este 5 este de acá él espera que sea 5 como no es da error ¿se acuerdan? 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 ¿se acuerdan?